¡Suscríbete al canal! Digo, voy a empezar grabando una escapa de la bestia y quiero que sepáis que me ha tocado... ¡Eh, eh, vaya lag! ¡Eh, pero que lagazos, tío! No, he vuelto al principio. Me ha tocado ser la bestia de forma natural, ¿vale? No lo he elegido yo, no le he dado yo al clip de ser la bestia. Simplemente me ha tocado y si me ha tocado no lo puedo rechazar, ¿no? Voy a pasar de los que están más atrasados. Voy a ir a por los más adelantados que son los que al fin y al cabo luego te pueden fastidiar la partida si se equipan. Y más que nada yo quería ser el corredor y te colear a la bestia, pero ya que me ha tocado ser la bestia de manera natural, digo, pues voy a aprovecharlo y voy a ver cómo va mi skill como bestia. Bueno, bueno, me parece que todos los corredores están aquí y que esta partida no va a durar mucho, pero lo que os decía os voy a comentar. Quiero jugar varios minijuegos... ¡Lo siento! Pobrecito, se ha caído. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Oh, no! Tenía un checkpoint. ¿Dónde? Seguro que arriba. Me la has jugado, me la has jugado. Adiós, señor. Pues nada, ahora iré arriba. Y quiero jugar varios minijuegos y que me digáis cuáles son los más entretenidos o divertidos para saber qué grabo en el canal. Voy a empezar por un escapa de la bestia. Ahí está el corredor. Vas a morir, chavalín. ¡Adiós! Y ahora sigo comentando. Esto ha sido muy fácil. What the fuck, nigga. Bueno, para esta segunda partida me he venido al servidor de Mineplex o Mineplex. No sé cómo se dice. Y me he venido al minijuego de Dragon, que es un minijuego que me enseñaron hace bastante tiempo en el cual, ¿vale? Ahora esos dragoncitos ahí se van a lanzar en picado a esta isla y van a ir rompiendo todos los bloques y nosotros tenemos que tratar, pues, de salvarnos. Y me parece que con este hacha podías hacer un doble salto. A ver si no me equivoco. Exacto. Cada cierto tiempo puedes hacer un salto hacia adelante. Pues, qué mal voy, ¿no? Se ya me han quitado toda esta vida. Pero bueno. Y eso tienes que intentar ser el último superviviente en pie. Que no te tienen los dragones, aunque ahora mismo estoy en una posición muy mala. No sé si podría subir de alguna manera. Creo que no. Creo que tengo que esperar que rompan la isla. Pero me he quedado aquí un poco encerrado. Y además le voy a bajar un poco el sonido. Porque estos dragones... Dios mío, pero qué altos se escuchan, ¿no? Vale, perfecto. Y simplemente es esto, ¿vale? Los dragones van rompiendo las plataformas. Ay, 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 ay. Ese me ha pasado muy cerca. Y te tratan de tirar. Y tú tienes que intentar, pues, eso que no te tiren, ¿no? Lo lógico. Y el último jugador en pie es el que gana. Esto del último jugador en pie me recuerda un poco a Skywars. No así, porque no luchas contra jugadores, sino contra dragones. Que tampoco luchas. Que simplemente tienes que evitar... Me se lengua la traba y no sé hablar. Tienes que intentar evitar que te tiren. Muy bien, Manuel. Vocaliza, habla más despacio. Y ya que estoy, aprovecho la ocasión para decir... Gracias, señor TruGax, por esta pedazo de capa de Optifine que me regaló. No se la pedí y me dijo, dame tu nombre en Minecraft. Se lo di y cuando conecté la 1.7 tenía esta capa. Así que muchísimas gracias a Tru, que es un gran, gran, gran amigo. ¡No! ¡Uh, qué suerte por todo lo que hace por mí! Y por esta capa tan bonita. No sé dónde pone el número de jugadores que quedamos, la verdad. Pero ya no debemos de quedar muchos, en teoría. Pues sí que quedamos bastante, sí. Vale. Puedes morir de dos maneras. O si te caes o si se te acaban los corazones, como en el Minecraft normal. O eso es lo que creo yo. Así que vamos a concentrarnos un poco en la partida. Mirar un poquito más al cielo y intentar tratar de evitar que los dragones me tiren. Y lo que comentaba antes, jugando el escapa de la bestia. Que por cierto... ¡Ah! Se me ha lagreado. ¡Uf! Perfecto. Que por cierto ha durado bastante poco. Es que me digáis... Me voy a lanzar ahí. Perfecto. Que me digáis, por favor, por favor, os lo pido. De todos los minijuegos que voy a jugar hoy, en los comentarios del vídeo. ¿Cuál es el minijuego que más os ha gustado? No sé si grabaré 3, 4 o 5. Pero este es un minijuego que lo conozco desde hace bastante tiempo. Y que en su tiempo me enganchó, ¿no? Porque me parece atractivo. No para grabar muchos vídeos, ni para grabar muchas partidas. Porque siempre es lo mismo. Pero sí para jugar una o dos partidas. Porque te mantienen tensión. Estás aquí todo el rato corriendo de un lado a otro. Lo que pasa es que es eso. Quizás no tiene tanta acción como un escapa de la bestia o como un skyward. Porque no luchas contra nadie. Pero sí... Y depende mucho de la suerte también, claro. Porque te pueden venir a atacar 3 dragones a la vez. O no te puede venir a atacar ninguno. De momento estamos sobreviviendo bien los jugadores que quedamos. Ah, mira, ahí a la derecha van desapareciendo los jugadores una vez que caen. O sea que ahora mismo quedamos 6 jugadores. Estoy entre los 6 mejores. Me voy a colocar aquí. Y de aquí tengo una buena visibilidad cada vez. Creo que hay más dragones también. No lo sé. Bueno, ahí viene uno en picado. Lo sabía, te vi, chaval. Bueno, conmigo no vais a poder. De momento al menos ese ya se cae un cuadrito más hacia abajo. Y yo voy a intentar mantenerme lo más arriba posible. Yo creo que esa es la estrategia, ¿no? Entre que más arriba, mejor. Mira, ese me acaba de pasar por abajo ahí. No, otro. Vale, voy a intentar caer en el mismo bloque. Perfecto. Si me dan un golpe más moriré por caída. Con lo cual tampoco es bueno estar tan arriba. Claro, es que si me tiran ya voy a morir por caída. Uf, ¿qué hago? ¿Cómo bajo sin matarme? Tengo que esperar que se me recuperen los corazones. E intentar tirarme yo antes de que me tiren los dragones. Eso va a ser un problema. No había contado. Ahí está, ya está. Se acabó la partida. Uf. Por el daño por caída. Voy a ver si puedo lanzarme sin morir. Y por favor. ¡No! Bueno, güey. Ya, ya, ya hemos visto ese fracaso estrepitoso que he tenido en la partida de Dragon. Que he sido un manco. Y en vez de esperarme en la plataforma me la he jugado para ver si conseguí estar en un lugar más a salvo. Y me he tirado y he muerto. ¿Cómo no? Y ahora me diréis, ¿dónde te encuentras? Pues si no me equivoco... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! El nombre de este juego se llama KidPVP. No, pero ¿por qué van todos a por mí? Dejarme, dejarme. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Vale, perfecto. Es KidPVP y sigo en el servidor de Hypixel, si no me equivoco. No, en QCraft. Perdón, 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 perdón. Me encuentro en el servidor de QCraft y llevo un ratito jugando. Estaba practicando. Y la mayor racha que me he hecho, este minijuego me lo enseñó Hippo el otro día. Pues fue de 105 muertes sin morir. Ahí a la derecha te sale Kill Street, que es la racha de muerte. De momento llevo 3 porque acabo de empezar a jugar. Y con este ya van 4. Estoy solo a 3 corazones. Es un minijuego que me divierte. No sé dónde me están dando, pero me están dando fuerte y flojo. A ver si se me recuperan los corazones. Porque es un todos contra todos. Es bastante divertido. Hay muchas clases diferentes. Está el suicida, por así decirlo, que es el que le gusta a Hippo. Que vas con una bomba en la mano y te estampas contra otro jugador y te mueres. Está este, que es el arquero. Luego está el ninja, el mago, el nicromante. Pues no sé, un montón de barbaridades. El tanque. Yo ahora mismo me he cogido el kit de tanque. Que tengo una armadura full iron. Y me he comprado una espadita de diamante. Que la espada la puedes comprar en la tienda por 100 monedas, me parece, o algo así. Pero al morir la pierdes. Y bueno, simplemente se trata de esto. De ir a por otros jugadores. ¡Ah! Y cazar a otros jugadores. Intentar que no te mate. Ni a ver de cuánto es la mayor racha que te llegas a hacer. ¡Muere, señor! ¡Uf! Estoy a un corazón. Yo creo que esta racha va a acabar muy brevemente. Pero voy a aprovechar este video para enseñaros varios minijuegos a los que suelo jugar y que nunca grabo. Y que a lo mejor algún día os apetecería una partida random de alguna. O simplemente conocer algún minijuego que no conozcáis. Porque mirad, este es bastante divertido. Si juegas con amigos, nosotros solemos jugar. Aquí nos metemos Oli, Hipo, Masi, Mago Ángel. Nos metemos aquí todos. ¡Ah! He muerto. Y hacemos team y nos salen muy buenas partidas. Pero claro, jugando uno solo... ¡Ah! Más difícil, más difícil. Nada, vamos a probar otro minijuego. Seguimos probando, seguimos probando. Bueno, wey. Para esta cuarta partida o cuarto minijuego, bienvenida al minijuego de One in the Chamber. ¿Eh? ¿Y mi flecha? ¿Y mi flecha? ¿Por qué he empezado sin flecha? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. Me lo han dado ahora. Perfecto. Y diréis, Manuel, ¿qué minijuego es este? Pues es uno en la recámara. Empiezas con una sola bala, una sola flecha, por así decirlo. Y tienes que ir cargándote a los jugadores enemigos. Y cada vez que mates a uno, te renuevan las flechas. ¡Uh! Perfecto. La verdad que nunca había jugado a este minijuego. Pero sí que lo he visto en bastantes canales. Y sé que es bastante divertido y entretenido. Y por eso me he decidido a jugarlo. Pues, no sé, por curiosidad, ¿no? Muchas veces se hacen cosas de este... Juegas a minijuegos. Para ver si se te da bien o para ver si te gusta. Para ver si es entretenido. ¡Eh! No le he dado ni uno con la flecha, macho. No estoy, no estoy hoy, ¿eh? No estoy. ¡Uh! Perfecto. Y la verdad que no sé cuándo finaliza la partida. Ni qué racha te tienes que hacer. Ni nada. Solo sé. ¡Uh! Perfecto. Que es un juego bastante entretenido. Y que me está encantando. Vamos. Esto de tensión total. Uno para uno. Luchando todo el rato. Creo que no se me está dando bastante mal. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? También es verdad que tampoco espero ganar. Lo voy a ser sincero porque es la primera vez que juego. Y... Eso. No espero ganar para nada. ¡Uh! Casi le doy. Solo intento quedar lo mejor posible y que me salga una buena partida. ¡Uh! ¡Joder! En el aire que me ha dado. ¡Qué máquina! Perfecto. Y no sé cuánto voy. Es que no sé cómo... Ahí a la derecha. Creo que voy 13. Y creo que la partida acaba a los 20. Pero hay un señor que tiene 17 ya. Así que... Ahí está. Ya ha ganado. ¡Qué nivel! Bueno, he quedado segundo para hacer la primera partida. No está mal. Pero qué nivel el primero, ¿no? ¡What the fuck! Bueno, me gusta este minijuego. La verdad que me gustaría practicar un poquito más. Está bien. Está divertido. Bueno, güey. Pues aquí acaba el vídeo de minijuegos random. He grabado cuatro partiditas de minijuegos. Unas mejores, otras peores. Simplemente quería que vieseis lo que quiero conseguir y que quiero grabar minijuegos diferentes para el canal. Si siempre y cuando que os apetezca decirme si alguno de los minijuegos os gusta. De los que os he enseñado hoy. Y también, por favor, en los comentarios es muy importante que me pongáis. Os lo pido, por favor. Por favor, si os apetece, pues, que grabé alguno de los minijuegos que he enseñado. Y además, que me pongáis nombres o minijuegos que debería de probar para el canal. ¿Me explico? Manu soy sus, pone por ahí. Me explico. Si alguno os gusta algún minijuego en especial de algún server, sea premium o no premium, desconocido. Que yo no sepa cuál es o que no sea muy conocido el juego. Pues ponerme la IP del servidor, ¿vale? Me ponéis. Pues Manuel, en el servidor de WannaFight y WannaFing. ¿Vale? En ese servidor. Vaya nombre me acabo de inventar. O me acabo de sacarte la manga. Pues en ese servidor hay un minijuego guapísimo. El minijuego va de matar a gente con un arco. Y bueno. Es un servidor que va bastante bien y me gustaría que lo miraras. Y yo haré más vídeos random de este estilo. Pues enseñando más minijuegos. También quiero decir que si este vídeo no llega... Mi madre la que me están dando. Si este vídeo no llega a mil likes, ¿vale? Pues no haré más vídeos de random de este estilo. Yo este vídeo lo hago, pues... No sé, para descubrir... Vaya la que he liado. Para descubrir nuevos métodos de juego. Para traer variedad al canal. Y por eso necesito mucho que me apoyéis, ¿no? Que digáis, pues mira Manuel, me ha gustado el minijuego de Dragon. Mira Manuel, me ha gustado el minijuego este de la presentación del vídeo. O mira Manuel, deberías de ir, lo que os digo, Al servidor de Plakaplá. Y en ese servidor hay un minijuego muy bueno y deberías de jugarlo, ¿vale? Así que espero vuestros comentarios para ser muy importantes. Leeré, os lo prometo, todos los comentarios de este vídeo. Porque realmente me interesa. Yo quiero que el canal cada día mejore. Y quiero traeros variedad. Y para traer variedad... Pues hace falta arriesgarse, ¿no? Y sobre todo la opinión de los cuis. Porque yo no quiero estar subiendo cacota al canal. No quiero estar subiendo cosas que no os gusten. Así que como... ¡No, que me mata! ¡Que me mata! Como yo quiero subir cosas agradables y que sean del gusto de todos, pues ya sabéis las condiciones. Primero, mil gui-likes. Por favor, eso es muy importante. Para ser óptico vídeo random, subiendo 4 o 5 minijuegos por vídeo. Y segundo, que voy a morir ya, pero primero me llevo uno por delante. Que me digáis si alguno de los minijuegos que he subido hoy os ha gustado. Sobre todo, en Escapa de la Bestia también me interesa saber si os sigue gustando. Para ver si puedo subir partidas de Escapa de la Bestia al natural. O si solo puedo subir partidas de Escapa de la Bestia en plan Bestia vs. Youtuber. Así que nada, no quiero comeros mucho más la cabeza. Espero que apoyéis mucho este vídeo. Que me digáis sobre todo en los comentarios lo que os ha parecido. Mi idea, qué minijuegos os gustaría que jugara, etcétera, etcétera. Y nada más. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, Guiz. Hasta óptica.